En nuestro colegio ya está instaurada la cultura del devocional en la mañana. Los primeros 15 minutos son el tiempo para que el profesor, la profesora reflexione con su curso. Pero una vez al mes vienen los papás y las mamás a colaborar en esta reflexión. Y se refuerza el valor del mes, en este caso septiembre es el mes de la fidelidad. Y de esta manera vamos construyendo colegios y vamos integrándonos los distintos estamentos que formamos la comunidad Greice. Siento que es una oportunidad, principalmente de poder relacionarte con ellos, de poder comunicar de alguna forma el devocional, quizás para ellos el día a día ya un poco les aburre. Aquí tienen la posibilidad de conversar con nosotros y de nosotros transmitir quizás temas un poco más humanos relacionados al devocional. Y me encanta la verdad compartir con ellos. Mira, me parece maravilloso que nosotros podamos tener la ocasión de juntarnos con los niños, de que nos vean. Ojalá muchos más apoderados se sumen a esto porque de verdad es súper reconfortante estar cerca de ellos, poder escuchar sus opiniones. Siento que es la única forma de que ellos se acerquen más a cada uno de los valores que se proponen mensualmente. Siento que es una oportunidad de verdad. Siento que ojalá muchos apoderados se sumen a esta iniciativa porque efectivamente a ellos les hace muy bien. Y con respecto a lo que Pastoral tiene planificado para lo que resta del año, tenemos dos instituciones con las cuales vamos a colaborar. Uno es un hogar de ancianos en Santa Rosa de Chena y el otro un hogar de niñas en La Pintana. La idea es que los cursos vayan realizando diversas actividades solidarias durante lo que queda del año y de esta forma vamos creando alianzas con estas dos instituciones. Así que próximamente les vamos a ir informando de qué se trata todo esto. Porque la solidaridad no es solamente dar dinero o dar cosas, sino dar parte de nuestro tiempo, parte de lo que nosotros somos y vamos a recibir invitaciones para ir a colaborar con estas instituciones y ojalá las mamás, los papás, los niños, todos se integren para que vayamos construyendo cada vez más una cultura también solidaria desde el GRACE hacia afuera. ¡Gracias!